y bienvenido a este tutorial en donde te voy a enseñar a utilizar el nuevo plugin de isotope neutrino pero bueno por favor ya sabes antes de iniciar no te olvides de suscribirte a nuestro canal en el recuadro que va a aparecer por aquí abajo así que antes que nada algo súper importante que creo que te va a gustar mucho sobre este nuevo plugin de la compañía de isotope increíble compañía es que es gratuito entonces puedes ir directamente a su página isotope.com y ahí vas a ver este plugin el cual lo puedes descargar en formato AU, formato AX para Pro Tools o BST para cualquier otro programa que estés utilizando ahora que es lo que hace el isotope neutrino bueno prácticamente el isotope neutrino es una entrada es lo que comenta isotope a un plugin que sacarán en un futuro próximo el cual va a tener obviamente un poquito de más parámetros modificables pero en sí lo que hace este plugin es moldear un poquito el espectro verdad la imagen espectral de la frecuencia ahora por lo que comenta isotope y esto apenas lo voy a probar yo junto contigo es que en sí el plugin no está destinado para que tenga una diferencia sonora abismal cuando lo insertas en una pista sino más bien lo que quiere es dejar a un lado todas las complejidades dentro de tu mezcla verdad y en sí lo que recomiendan también es ponerlo al final de tu cadena de plugins una vez que ya hiciste el procesamiento individual para agregarle ese algo esa magia extra que puede agregar o que dicen que agrega el neutrino dependiendo del instrumento que tú elijas por aquí para ser afectado ahora este plugin también todo digamos toda la codificación desarrollada fue en base a un algoritmo que isotope ya había desarrollado que fue con el isotope ozone 7 y si nos vamos por aquí al maximizador es el nuevo algoritmo que era el irc4 ok ahora pues todo esto este algoritmo fue avanzando con las diferentes versiones y al parecer lo que dicen es que es una versión bastante bastante tecnológica bastante avanzada que lo que hace es prácticamente como si fuera una compresión dinámica a través de las diferentes bandas de frecuencias pero de una manera que es bastante sutil ahora a diferencia de por ejemplo si agregaras tú un plugin de modelamiento analógico de una cinta analógica donde agregan una cierta saturación verdad distorsión placentera en este caso el neutrino no cumple esa función es más que nada deja deja tu tu señal de la manera más clara posible pero si le agrega pues como dicen ellos esa esa magia extra no que en conjunto creo que es donde más se hace notar a diferencia de si lo escuchamos individualmente pero aún así pues vamos a ponerlo en práctica entonces primero que nada vamos a ver las diferentes opciones que tenemos por aquí tenemos la opción para la voz tenemos una opción para el bajo tenemos opción para instrumentos verdad esto puede ser desde piano guitarras no sé marimbas lo que quieras y baterías no ahora si dejamos el mouse encima de cada una de las funciones nos dice más o menos qué es lo que hace este plugin a la señal verdad y ahorita lo vamos a ver de una forma bastante interesante de cómo ver un cómo escuchar únicamente lo que está afectando a la señal entonces primeramente este nos dice que se enfoca en procesar los medios y las frecuencias medias y agudas y agrega también un poquito claridad y detalle a la voz ok entonces pues si lo si queremos lograr esto con la voz pues agregamos un poquito de esto ahora para el bajo lo que dice es que se enfoca en procesar las frecuencias relevantes de bajo para agregar un poquito de profundidad en la parte del instrumento nos dice que se enfoca en procesar la señal del instrumento en las frecuencias medias bajas y altas y en las baterías se enfoca en procesar las en el detalle de transientes a través de todo el rango de frecuencias ok entonces en este caso tengo un plugin de neutrino aplicado en cada una de mis pistas verdad obviamente eligiendo el la opción adecuada en el bajo tengo el bajo verdad en las guitarras tengo instrumento y en la voz consecuentemente tengo el modo de voz ok entonces ahora lo que lo que quiero mostrarte es un poquito acerca de qué es lo que sucede con estas dos perillas que son prácticamente las que hacen todo el el procesamiento detrás de cámaras entonces aquí la cantidad verdad el amount es lo que define el en sí el el procesamiento dinámico que hace a través del espectro de frecuencias una de las cosas que nos comenta isotope también es que como está sucediendo todo un algoritmo complicado detrás de cámaras verdad a la hora de poner en la perilla a los extremos verdad el extremo izquierdo derecho no vamos a alcanzar a escuchar el cambio de una manera instantánea hay que dejar que el plugin procese un poquito y de el detalle prácticamente lo que hace es que define el granulamiento de las diferentes o más bien del procesamiento a través de las diferentes bandas de frecuencias a través de las del audio verdad entonces ahora ya vamos a pasar a la parte práctica vamos a pasar primero a las baterías vamos a poner hasta acá ok vamos a seleccionar todas vamos a ponerlos en solo y voy a desactivar todos los plugins para ver si escuchamos algo de diferencia una vez más bastante sutil pero esto ya no los adelanta isotope ahora si estás escuchando en bocinas de la laptop o en monitores no más bien o en audífonos de baja calidad todavía va a ser mucho más complicado escuchar las diferencias lo que yo alcanzo a escuchar aquí y esto es como te digo muy sutil es un poquito más de enfoque en las frecuencias bajas y un poquito más de claridad vamos a dar una vez más play muy sutil bastante sutil la verdad ahora vamos a pasar a los siguientes instrumentos el bajo verdad de las guitarras sí con creo que de la mejor manera en la que podemos escucharlo es audicionando todos a la misma vez y creo que de esta manera puede ser un poquito más notable el efecto entonces vamos a elegir todos voy a dar play desactivo y 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 creo que donde lo alcanzo a escuchar un poquito más claro es en la voz creo que agarra un poquito de más claridad pero una vez más es bastante bastante sutil ahora será indispensable utilizarlo en todas nuestras mezclas la verdad no sabría decirte a ciencia cierta pero lo puedes probar no creo que creo que es algo importante ahora para escuchar realmente qué es lo que hace detrás de cámaras la diferencia lo que hice fue imprimir una una versión de la canción sin el el todas las instancias de neutrino y después una canción con todas las instancias de neutrino y después lo que hice fue invertir la fase de esta manera únicamente estamos escuchando la diferencia verdad que hay entre el procesamiento de señal entonces vamos a escuchar primeramente con el neutrino y vamos a ponerlo en solo y ahora lo que voy a hacer es al momento de que esté llevándose a cabo la reproducción voy a desilenciar esta voy a activar esta pista y vamos a escuchar únicamente la diferencia entonces todo esto que estamos escuchando es la diferencia de lo que hay entre una pista y la otra esto significa que estamos escuchando únicamente lo que está haciendo neutrino entonces que escuchamos un poquito de más bajos en el bombo de más claridad un poquito de medios en las guitarras bastante cuerpo en la voz un poco de agudos un poco de agudos y de medios también vamos a pasar al coro frecuencias agudas donde está el aire de la voz estos efectos como te digo son bastante sutiles nos los adelanta isotope pero bueno pues lo podemos intentar en nuestras pistas sobre todo como nos comentan ellos al final de todo nuestro procesamiento individual en este caso no tenía nada de procesamiento pero por motivos del tutorial lo quise hacer de esta manera pero lo puedes probar es gratuito no te cuesta nada verdad y quizá puede ayudarle a tus mezclas pues de una forma bonita agregándole como dicen esa magia ok así que bueno pues espero que hayas aprendido bastante mi nombre es Héctor John de audioproducción.com muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos a la próxima nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo y